Altos tacones, minifalgas, escote derritiendo miradas voy Lentes oscuros con toneo de cintura, pelo suelto, revuelto al derredor Me llaman, me dicen, me siguen como las moscas a la miel Abre las puertas y me ceden las heras, paro el tráfico, que fallón El que me espera está que desespera, desde hace hora y media casi dos Al verme, se prende, se pone blanco y no puede ni hablar Hombres al borde de un ataque, desde los pobres hombres son como niños, míralos Peditos hombres, al corte de un ataque, te celo todos nervios, qué decepción Bailo en tu quieta y al mover las caderas hacen círculo al derretor Y tal explosivas como la dinamita dicen que son mis piernas al bailar No hay novio que no resista, ya ven, acaban todos suicidándose Hombres, al corte de un ataque, te celos, pobres hombres, son como niños, míralos Peditos hombres, al corte de un ataque, te celos, todos nervios, qué decepción Y hombres, al corte de un ataque, te celos, pobres hombres, son como niños, míralos Peditos hombres, al corte de un ataque, te celos, todos nervios, qué decepción Hombres al borde de un ataque Desde los pobres hombres Son como niños, míralos Pedidos hombres Al borde de un ataque Desde los otros nervios ¡Qué decepción! Hombres al borde de un ataque Desde los pobres hombres Son como niños, míralos Pedidos hombres Al borde de un ataque Desde los otros nervios ¡Qué decepción! Y hombres al borde de un ataque Desde los pobres hombres Son como niños, míralos Pedidos hombres Al borde de un ataque Desde los otros nervios ¡Qué decepción! Y hombres al borde de un ataque Desde los pobres hombres Son como niños, míralos Pedidos hombres Al borde de un ataque Gracias por ver el video